Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de los de Lund. Estamos contentos porque una de las integrantes de Top Team, recuerdan, escogimos tres personas, el Top Team, los vamos a patrocinar. Bueno, Annie, que es la única mujer que hace parte del Top Team, va a hacer un curso vacacional específico para Flyers. Y yo creo que esta es una oportunidad para que mucha gente aproveche y aprenda muchísimo de una de las mejores Flyers de nuestro país, que es Annie Espejo. Este curso vacacional se va a llevar a cabo del 4 al 8 de julio, tiene un costo de solo 120 mil pesos, incluye todos los talleres y clases que van a haber durante estos cinco días, que es de 4 a 6 de la tarde el curso cada día, y incluye también la hidratación. Entonces, anímense, contácten a Annie, aquí está su número, y nos vemos allá porque en Lund Fotografía, por supuesto, va a estar apoyando también a nuestra hermosísima Annie Espejo en este curso específico para Flyers. Así es, Valle, una noticia también importante, recuerden que este fin de semana vamos a estar en Yopal con Imperial Shield, que cumple 10 años, vamos a estar en los entrenamientos, tomando fotos, haciendo reels, videos, contenido muy chévere para Imperial y para nosotros, y para todo el mundo purístico, así que este fin de semana ya nos vemos, Yopal. Y por mi parte, este fin de semana voy a estar acompañándolos en el musical de Golden, que va a estar espectacular. Vuelven después desde el 2019, que no hemos podido ver un maravilloso musical de Golden. Este año va a ser The Greatest Showman, el show que van a representar las niñas bailando. Así que los invito a todos a que adquieran las boletas con Golden Dance Academy, porque este show no se lo pueden perder. Si les gusta el baile, realmente tienen que estar allá. Allá nos vemos. Así que ya saben, inscríbanse al campamento de Ani, que va a estar espectacular. Anímense y viajen con nosotros este fin de semana a Yopal, porque no, es Puente Rico, allá nos vemos. Y también los que se queden en Bogotá, vayan al musical de Golden, va a estar increíble. Chao.